Me he pasado el juego, me he pasado el juego ya. Hola, culés. Este es un nuevo vídeo de 90 Seconds Challenge y hoy está con nosotros Oscar Minguesa. ¿Estás preparado, Oscar? Sí. ¿Sí? No te voy a meter presión, pero hay un ranking. ¿Vale? Así que lo más rápido posible. ¿Siempre preparado? Tres, dos, uno. ¿Sabes hacer el cubo de Rubik? Sí. ¿Debía favorita? Aún. Escríbete en tres palabras. Cariñoso, orgulloso y simpático. ¿Te da miedo volar? No. ¿Azul o rojo? Azul. ¿Verdura favorita? Brócalo. ¿El partido más difícil que recuerdas? Llego. ¿Cuántos idiomas hablas? Dos. ¿Qué dorsal te gustaría llevar en el futuro? El tres. ¿El 2-6 o el 5-0? Dos seis. ¿Qué compañero te hace reír más? El ron. ¿Otro deporte que te gusta aparte del fútbol? Tenis. ¿Youtuber favorito? Ibai. Soy culé oficial. Soy culé oficial. ¿Mañanas o tardes? Mañanas. ¿De qué compañero vives más cerca? Collado. ¿Color favorito para vestir? Negro. ¿Qué serías antes? ¿Músico o cantante? Músico. ¿Mejor ciudad en la que has estado? Barcelona. ¿Un dibujo animado que vieras de pequeño? Tomiller. ¿En una palabra, debutar con el primer equipo fue? Bretano. ¿Has probado alguna vez la comida india? No. ¿Un equipo brasileño con el que simpatices? Corintiano. ¿Motivo para llevar el pelo largo? Porque me gusta. ¿Secretos para tener esa melena? Ninguno. ¿Un talento oculto? Tocar el piano. ¿Un ídolo de pequeño? Ronaldinho. ¿Si no fuera futbolista, serías? Tenista. ¿Cricket o básquet? Básquet. ¿Equipación del Barça favorito? 2020-2021. De negro. ¿Cuánto mides? 1,84. ¿Pirineos o Costa Brava? Costa Brava. Momento. Me he pasado el juego. Nos hemos acabado sin preguntas. Me he pasado el juego ya. ¿Ha ganado? He ganado. Hombre. Ya está, ya está. De segundos te contesto 4. ¿Y cuántas respuestas? Si hablas rápido te contesto 4. Ya está, de segundos. Si repite, no sabe lo que dijo. Digo todo diferente, lo digo. Si repite, no sabe lo que dijo. Perro o gato. Ahí viene el perro. ¿Hamburguesa o pizza? Amurguesa. ¿Sucho o pizza? Sucho. Vale. Pues ahora, la pregunta del millón. ¿Cuántas crees que has hecho? 31. 34. Eso significa, Oscar, que ahora mismo eres el mejor del primer equipo. Ha superado a Griezmann, a Ansu y a Pedri. ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad, muy bien. A los culés, ya saben, tienen que darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos. Gracias.